Hola Giorgi Buenas chicos y chicas Estamos en el mar Hoy es nuestro primer día aquí en Italia Primer viajecito con la furgoneta Que también con las bicis Las bicis nuevas que ya probamos En el otro vídeo, ya las debéis conocer Y hoy estamos aquí En Baratxe, muy cerca de Finale Ligure En la provincia de Sabona La verdad que Un tiempazo Unos 15 grados, hace un poquito de viento Pero está muy muy bien Que dices yo Bueno, no lo sabemos Vamos a ver, esperemos que no Que mañana aguante el tiempo Y podremos disfrutar De este paisaje Al lado del mar Hoy vamos a hacer aquí unos tres Una ruta A ver que tal Vamos allá Bueno, aparcamos aquí en el puerto deportivo De Baratxe Hay unos barcos Guapísimos Menudos yates Loco Finales de febrero Y la peña en la playa Aquí Está guay Incluso en bikini Y todo A tope ¡Vamos allá! Llegando arriba ya, ya vemos la iglesia, variamos un poco la ruta, pero bueno, a ver si encontramos aquí un trail, el mar Mediterráneo, Santuario Nuestra Señora de la Guardia, aquí en Baratze. El mar Mediterráneo, Santuario Nuestra Señora de la Guardia, aquí en Baratze. Bueno, primera parte muchísimas piedras, no se miraba casi el camino y ahora ya tiene mejor pinta de esto. Mataburris. 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 Una pasada que Johanna cuando va detrás va súper despacio, pero cuando va delante debe sentir el ruido de la otra bici y va súper rápido la cabrona, por eso la dejo ir siempre delante porque así no se me pierde y yo veo bastante bien la verdad. ¡Buena! Tuele las manos, ¿eh, Joji? Los antebrazos, no estamos acostumbrados. Escúchame, las brazos como hormigas, ¿sabes? Como hormigas, cosquilleo. Es la primera bajada grande del año, así que es normal. La primera bajada del año. Bueno, hicimos en el mar todavía. Sí, pero no hicimos mucho. Sí. También, con todas las abuelas, más o menos hacia mí. En el medio del camino del trail, el agua está clarita, clarita. Seguro que está fría. A ver, ¿está fría, Joji? ¿Cómo? Está congelada. Está siendo duro, Joji. Pero pues solo por ahí. ¡No! Oh, oh. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!